Ahora vamos a ver cómo aplicar las opciones principales de fuente. Marco la palabra, botón derecho, fuente, tengo para cambiar. El tipo de fuente, algunos estilos de fuente, tamaño, si el tamaño no se encuentra se puede escribir. Color de fuente, principal y una paleta donde se encuentran más colores de fuente posible. Subrayado, color de estilo de subrayado y algunos efectos. Luego tengo la vista previa donde veo si me gusta cómo queda aplicado en principio el formato y acepto.